Hola a todos, Lía Catalina aquí, está aquí de nuevo en mi página de Lía Catalina Media y ahora pues con este chismerógrafo de hoy, el chismerógrafo de hoy, SelfieCast número 39 ya y bueno primero quiero empezar con darle las gracias a todos que participaron en mi concurso de la sesión de fotos para una hora, pues se la llevó, la ganadora que se la llevó fue Julia Flores Big shout out, muchas gracias a todo, a ti y felicidades para ti, perdón y gracias a todos, 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 todos que me ayudaron a compartir eso, ya sabes si quieren una sesión de fotos y te ya se va a poner muy bonito allá afuera y como hoy por ejemplo estaba bien hermoso, podemos ir a algún parque o al lago, tengo algunos locales que he ido a tomar fotos pero también ustedes pueden escoger, no cobro mucho así que manden un mensaje y ahí vamos a estar al tanto de todo eso y ya saben, anyways, pues vámonos con chisme, como te les dije SelfieCast número 39 y tengo mucho de que hablar, bueno algunas notitas y bueno la primera, una grande es de Beyoncé, si saben ellas pues es la queen, la reina de sorpresas y bueno ahora nos sorprendió bueno nos sorprendió a sus fans con un release de su álbum, sacó un nuevo álbum completo y también está además, también sacó una película, un documental en Netflix así que si no lo han visto chequenlo, yo todavía no lo he visto la verdad, lo tengo en mi lista, tengo que verlo, ya escuché el álbum, ahí está algunas como Apple Play, si tienen pueden escucharlo, hay en otros lugares también, se llama Homecoming, tiene 40 canciones, son hartas pero es de su set de Coachella que en 2018 que tuvo de Coachella, son 40 canciones, todos los que fueron en vivo, todos en vivo y bueno, como les dije, se llama Homecoming y también tiene su documental también sobre su performance en Coachella, así que ahí lo pueden ver en Netflix y bueno, vámonos con otra nota tengo otra nota de banda MS, una banda MS puso, mostró una foto en sus redes sociales junto con Natalia Jiménez y bueno, pues al parecer habrá una colaboración muy pronto, así que ahí estén pusieron una foto en Instagram y pusieron esto, o sea, dijeron esto, no lo pueden perder muy pronto y criticaron a Natalia Jiménez y claro, la foto está con Walo y Alan y Natalia así que eso va a ser muy interesante de ver y también otra nota aquí que tengo es que Nicki Minaj y Chris Brown, ellos ya dicen, se dice que van a estar en gira juntos, primero habían dicho que en el Fall pero ahora lo puso Chris Brown mismo en sus redes sociales que va a ser en el verano, así que ahí estén en el tanto, si los que quieran verlos Perform Together, va a ser junto con Nicki Minaj y Chris Brown y como saben, ellos tienen una colaboración, apenas están hablando de su colaboración con G-Easy, así que ahora pues decidieron ir en gira juntos, así que qué bueno para ellos, y hablando de música nueva, Daddy Yankee, Daddy Yankee sacó el remix de su canción Con Calma y lo sacó con Katy Perry, si no la han escuchado, ahí se las recomiendo, también lo tengo en mi página para que lo escuchen, muy interesante ver a Katy Perry intentar cantar en español pero está chido, así que vayan a verlo, a escucharlo, perdón, ahí junto a mi página Alía Catarina Media y también pues esta otra nota que tengo aquí es que les negaron la visa a Calibre 50 para venir a los Estados Unidos, así que se forzaron a, tuvieron que forzar a cancelar muchos eventos aquí en, aquí en esta, perdón, los Estados Unidos, así que no van, no y verdad, no van a venir muy pronto, así que qué triste porque yo me hubiera gustado irlo a saber, no sé, no, cuánto vayan a volver a venir o qué onda ese proceso de que tengan ellos con la visa, pero las cosas que se la negaron y no, no van a poder venir a Estados Unidos. Y bueno, también esta, tengo esta otra nota, si vieron, estuvo bien chido una nota, esta nota, se dice que Will Smith y Martin Lawrence y todos ellos fueron a grabar la película Bad Boys 3 en México y estuvo en Naucalpa, no sé si lo dije bien, en el Estado de México, estuvo bien chido, está harta gente, estaba bien, like, contentos de verlos por ahí y que, y harta gente decía pues, oh my God, la gente tiene miedo a México y ellos vinieron y no les importó y whatever, pero qué bueno para ellos también, ahí estuvo Kate el Castillo con ellos grabando, hoy en la hora de Kate el Castillo, qué creen, hoy empieza mi vida de nuevo, no sé, crean, ah, esta, la reina del sur empieza, oh, I'm super, super happy, la única novela que he visto y no es ni novela, es como serie anyways, en el mundo, ahí está, eso y bueno, pues ahí está mi gente, I'm so excited por todas las notas que les he dado, ya saben, estoy muy contenta por la colaboración de Banda MS con Natalia Jiménez y la película Bad Boys 3, oh my God, I can't wait to see, esta va a estar muy interesante y claro, pues está toda la música, todo lo que voy viendo, voy escuchando en el mundo del entretenimiento, yo lo pongo en mi página, así que ahí va en mi página, Lía Catalina Miria, les encargo compartir este video, compartir mi página para seguir teniendo más followers aquí en mi página, muchas gracias a todos y bueno, yo me despido, bueno, antes de saber que ando por aquí para mandarle saluditos, Guillermo, hola Guillermo, saluditos, Ulises Aragón, hola Ulises, saludos hasta Oaxaca, oh my God, fue muy increíble el pasaje allá, también Leiria Alonso, saludos a todos ustedes, gracias por ver y a todos los que ven adelante que luego lo ven después, gracias a todos por el apoyo, ya saben, los veo aquí la semana que viene, todos los lunes a las 3 de la tarde, así que chao, goodbye, adiós.